Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 14 de este modo carrera manager con el Liverpool Football Club Aquí estamos un día más en este grandísimo modo carrera Os pedí en el anterior episodio que dejaseis 100 likes para que al día siguiente, o sea, hoy mismo Si lo estáis viendo hoy lunes, pues subiese el siguiente episodio Y madre mía, habéis llegado casi a 200 likes, incluso casi duplicáis la cifra que había pedido Para que subiese yo hoy mismo otro nuevo episodio Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos por seguir apoyando a la serie como la estáis apoyando Y bienvenidos a todos los nuevos que os estáis suscribiendo los últimos días Dicho esto, vamos a seguir con este modo carrera que, por cierto, tenemos partidazo contra el Manchester United Para empezar el episodio de la Premier League, ya sabéis que la Premier League la tenemos muy encaminada Estamos en febrero y creo que le sacamos sobre 15 puntos al segundo, que es el Watford Pero bueno, tenemos un partido contra el Manchester United que siempre viene bien jugar un partido de este calibre Porque además es muy emocionante Luego tendremos la repetición del partido de FA Cup contra el Brighton Sabéis que estamos en octavos, empatamos a dos en el último minuto Empatamos con Camacho en ese partido complicado, la verdad Creo que se pusieron ellos dos a cero y conseguimos llegar a empatar en el último minuto Pues tenemos la repetición Y para finalizar el episodio tenemos partidazo contra el Ajax de Amsterdam Vuelta de octavos de final contra el Ajax de Champions League Perdón, empatamos a uno fuera de casa Así que es un buen resultado Jugamos luego en casa Así que en principio lo tenemos todo a favor para pasar Pero no hay que confiarse porque es un empate Así que si nos ganan lo tenemos chungo Y podríamos quedar eliminados Dicho esto, vamos a por el partido contra el Manchester United 11 de titular contra el Manchester United Jugamos en Old Trafford Así que va a ser complicado seguro Vamos a intentar ganar el partido obviamente Porque es un partidazo Uno de los clásicos de Inglaterra Jugamos con este once con Mane, van de izquierda Fekir en el centro Como segundo delantero Ya sabéis que Firmino aún está un poco tocado Se está recuperando Y para el partido contra el Ajax estará listo del todo seguro Así que lo reservamos de momento Y le damos descanso para que llegue perfectamente al partido contra el Ajax A la bandera derecha Wijnaldum, Fabinho y Milner Y Robert John Van Dijk, Lovren y Alexander Arnold atrás Venga, vamos allá a ganar el partido contra el Manchester United Sir Alex, Ferguson de Stan Ojo, el mítico Old Trafford del Manchester United Madre mía, llegamos para tomar este estadio seguro Porque vamos a ganar Sí o sí, venga, venga, venga Estoy confiante, como dice Cristiano Ronaldo Venga, vamos allá Fabinho, perfecto Milner la pega a Milner Muy bueno el tiro Y buena parada de De Gea Fabinho Mira, Fekir Wijnaldum Ay, el tiro Y otra vez De Gea Qué paradón Mira, Mané Centro de Mané Sala de cabeza Se le va alto Bueno Mira, Milner Para Fekir Y avanza Fekir Avanza Fekir Madre mía, qué velocidad de Fekir El francés El tiro ¿Qué ha pasado ahí? Le ha parado el portero Le ha parado De Gea, creo, eh Pero iba muy buena Madre mía Qué sprint de Fekir Entro es a la Mané ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Mané! ¡Madre mía! ¡Qué golazo de Mané de Chilena! ¡Wow! El primer gol de Chilena De la temporada Aquí lo vemos En FIFA 19 ¡Qué golazo de Mané! ¡Dios! ¡Qué muy buen centro de Salah! ¿Cierto? Y qué chilena de Mané Para adentro de Gea No la puede parar Y además se va por su palo Así que Un poco de error Pero obviamente Era Joder Es que ¿Quién se iba a esperar Que hiciese esa chilena Mané? ¡Qué golazo! ¡Por Dios! Mira Buenaldu para Fekir Buenísimo el pase Fekir está solo Uno contra uno Por contra de Gea ¡Qué golazo! ¡Qué golazo Fekir! Que no falla en la definición Palo y para adentro 0-2 Antes del descanso Increíble Qué jugada Muy bien Estamos jugando muy bien Vamos No No ¡Pogba! ¿Qué para dónde? ¡Alison! Vaya tirazo de Pogba Por cierto Y qué muy buena parada De Alison Bueno Última ocasión ya Del partido Y esto es nuestro Esto es nuestro Porque centra el Manchester United La vamos a despejar Y a ver si pita ya El final del partido Debería pitar ya Madre mía Aún tiene la última Pero nada Nuestra Alison va a despejar Y va a pitar Al final del partido Nos llevamos El clásico Inglés 0-2 En ultrafora Y lo tenemos Se viene el partido De vuelta de repetición Contra el Brighton And Howe Albion Y este es el once titular Van Leeuwen Sturrici Shakiri arriba Camacho Como medio centro ofensivo Yo creo que se merece Después del gol que metió Se merece ser titular En este partido Keita y Enderson Como centrocampistas Klein, Tarkovsky, Lobren Y Alberto Moleno En la defensa Ya veis que Bastantes suplentes Pero es que Hay que reservar también jugadores Para el partido de Champions Y aún así Creo que podemos ganar Este partido Con este once Igualmente tenemos Los suplentes De lujo Aquí Y la idea es darle De hecho Bastantes minutos Al Firmino Ya para que entre Para que entre Bueno para que vaya Teniendo minutos De competición Antes del partido Contra el Ajax Así que Vamos allá Vamos a ver si podemos Ganar el partido Y ya pasar de ronda Ahora sí Estamos en Anfield Estamos en nuestro estadio Está lloviendo Y estamos en la FA Cup Copa que nos interesa Obviamente porque Queremos optar Al triplete Sería un sueño Y obviamente Es lo que buscamos Vamos allá Que por cierto Vuelve Sturridge Al 11 Al 11 titular Después de Cuatro meses Lesionado más o menos Buenísimo Alberto Moreno Para Van Leeuwen Y avanza Van Leeuwen El holandés El holandés El canterano Mira Camacho Que golazo Que golazo De los canteranos Del Liverpool Van Leeuwen Para Camacho Y Camacho Que vuelve a marcar En esta eliminatoria Increíble Está siendo el héroe De esta eliminatoria Del Liverpool Increíble Minuto 6 Y marcamos El 1-0 Camacho Cuidado Centro Nuestra Saquémosla Hostia Que golazo Que golazo Del Brighton Madre mía Madre mía Que zambombazo De Markovic Por cierto Creo que Ex del Liverpool Creo que lo vendimos Ahora no lo recuerdo bien Pero si Markovic Era del Liverpool Si es el mismo Markovic Si no recuerdo mal Si Madre mía Que golazo Nos ha marcado Markovic Wow No, 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 no No Alisson Que has hecho Alisson No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que el Brighton Nos marque al 1-2 Madre mía Nos ha remontado el partido Nos ha remontado el partido Y ahora mismo Está muy igualado todo Porque si Markovic Estaría la eliminatoria Completamente igualada También es verdad Que hay que marcar Pero Alisson ¿Qué haces Alisson? Aquí Aquí se va a ver Mucho mejor Alisson Ay por Dios Alisson Ay madre mía Alisson Mira Shakiri Para Camacho Venga Venga el portugués Camacho Camacho La tienes otra vez Que golazo de Camacho Camacho Marca el 2-2 Increíble Que jugador Como está jugando Y es que incluso Está marcando 3 goles En sus dos últimos partidos Increíble Camacho 18 añitos Y aquí lo tenéis Aquí lo tenéis A Camacho 2-2 Doblete Y empatamos el partido Vamos Mira 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 Aquí está para Shakiri Vamos vamos Shakiri te la llevas Venga Shakiri Tienes La tienes Shakiri La tienes el tiro Que parodón Que buena parada Y que pena Porque ha evitado El 3-2 Klein Mira mira que buena Klein para Anderson Anderson centra Anderson para Van Leeuwen Que pena Van Leeuwen La ha tenido Van Leeuwen Mira firmiendo para Anderson Esta es Esta es Mira No Van Leeuwen Que has hecho Que hace el portero también Madre mía Que jugada Shakiri Que buena Shakiri Al palo Al palo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Al palo Shakiri No 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 El Brighton Fuera menos mal Fuera menos mal Ha tenido el Brighton En la eliminatoria Madre mía Madre mía No Si hombre Venga No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Nos marcan Nos marcan el 2 a 3 De cabeza Que centro Que remate Tío Klein Como se te adelanta Y madre mía Que remate Esto Esto se pone feísimo Porque ahora hay que marcar dos goles Hay que marcar dos goles Y en el minuto 85 Prácticamente imposible Entra en Salah y Mané Y vamos allá Vamos a intentarlo Hasta el final No me lo puedo creer El Brighton Tiene otra Y que golazo Tío Que golazo Tiene otra El Brighton En el minuto 88 Y que golazo Nos marca el 2 a 4 Tío Estamos eliminados De la FA Cup Ante un enorme Brighton Que ha hecho Una eliminatoria Increíble Ya estuvo a punto De llevarse el partido anterior Y en este ha hecho Un muy buen partido Las cosas como se han hecho Muy buen partido Hemos estado cerquita Nosotros de marcar El 3 a 2 Y finalmente Nos ha marcado el 2 a 3 Y ahora el 2 a 4 Tras una contra Que obviamente Estábamos vendidos Porque estábamos Prácticamente todo Todo arriba Y ha hecho un golazo Ese jugador No se quien ha sido Pascal Grob Que ya nos ha marcado Como 3 3 Sí, creo que nos ha marcado 3 en toda la eliminatoria Ojo, Mané Mané marca El 3 a 4 Pero no hay nada que hacer Ha marcado un golazo Pero no hay nada que hacer Y habría que marcar Dos más Qué pena, tío Final del partido Perdemos Increíble Estaba pensando ahora Que no sé si es cierto Si al ser repetición Del partido Cuenta el primer partido Y este Como una eliminatoria De ambos partidos O simplemente Se repite el partido Y es a partido único Sin tener en cuenta El partido anterior Igualmente Al final da igual Porque nos han metido otro El 2 a 4 El episodio Y estar muy bien Y estar muy bien atrás Con Van Dijk Y recuperamos a Joe Gomez Así que Yo creo que podemos hacer Un muy buen partido Y pasar de ronda Vamos a ver Si todo va bien Tenemos a Fekir como suplente Obviamente El equipo es el titular El habitual Keita Fabiño Wynn al duro en el centro En el centro del campo Con Milner aquí Como suplente Y nada más Venga vamos allá A intentar ganar Y pasar de De octavos A cuartos de final Vamos Anfield Se viste de nuevo De Champions League Y que ganas Que ganas Que ambiente Que todo Que ganas tenemos Venga Hay que pasar de ronda Hay que ganar Al Ajax de Amsterdam Tiene un buen equipo Y hizo un muy buen partido En el En su campo En el primer partido De la eliminatoria Así que hay que estar a la altura Y hay que ganar esto Venga Ahí tenemos a nuestro tridente Y vamos allá Vamos a ganar este partido Vamos a tope Estoy muy motivado Y tengo muchas ganas De golear Venga Mané Mané Que golazo De Mané Si 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 Igual que en el partido anterior Al principio del partido Marca Mané Y 1-0 En el marcador Nos adelantamos Tras una muy buena jugada Un buen pase de Salah Para Mané Y que definición Que golazo Que killer Sadio Mané Otro golito Venga Increíble Vamos a cero Vamos a cero Vámonos Esto parece que va a ser nuestro Increíble el partido Que estamos haciendo Que jugadón Que jugadón Ha pasado el balón Pláticamente por todos los jugadores Mané para Keita Keita para Salah Y tiro de primera a las Que bueno Y que suerte luego Que le caen los pies Y el golito Dos a cero Vámonos Vamos a la Sigue sigue Mira el pase para Mané Y vamos Mané Van de izquierda Van de izquierda Para Mané Sigue Mané El senegalés El senegalés El tiro Que para donde onan ahora Centro win El dún de chilena Madre mía Ojo eh Ojo que le cae Mané Mané la pegó Que golazo Que golazo de Mané Y pa 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 Pasadio Mané Marca el 3 a cero Que partidazo Estamos haciendo de Champions League Vaya Liverpool Estamos viendo en este partido 3 a cero Y ya Justo antes del Descanso Vaya centro de Wendeldum De chilena Increíble Y el tiro de Mané Increíble Que jugador que tenemos Y ojo Ojo Salah Porque ve a Firmino también Y Firmino Firmino tiene el cuarto Y llega el cuarto Ahora si que si Justo antes del descanso Minuto 45 En el descuento Ya Increíble El 4 a cero Vaya paliza Le estamos metiendo En este partido Al Ajax Increíble Que desmarques Que control Del partido En general Increíble Cuidado 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 El tiro Que golazo Que golazo Del Ajax Que golazo Del Ajax Ha marcado Zijet El número 22 Del Ajax El 4 a 1 Bueno No hay peligro Pero que golazo Ha marcado Que golazo Ha marcado El Ajax Mané Mira Mané Mira Mané Mané Que para donde Onana Ahora Que para donde Onana No Joder Que para donde Alisson Por cierto Madre mía Que para donde Alisson Porque el tiro Iba muy potente Y esto va a llegar A su final Esto va a llegar A su final Con ese centro Y Mané La tira fuera Pero final del partido Ganamos 4 a 1 Pasamos De ronda Estamos en cuartos De final De la Champions League Si 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 Hemos hecho Una grandísima Primera parte Cuatro goles Le hemos metido Al Ajax Luego nos ha marcado Zijet Si pero No valía nada Increíble el partido Que hemos hecho Sobre todo La primera parte Insisto Y pasamos a cuartos Que ahora conoceremos Nuestro rival En cuartos de final Bueno pues Aún no podemos Conocer Nuestro rival De cuartos Y creo que Hasta el siguiente episodio No lo sabremos Básicamente Porque tenemos Un partido De por media hora Así que De momento Vamos a saber Quienes nos pueden Tocar en cuartos Nos puede tocar El Atlético de Madrid Que ha eliminado Al Nápoles El Manchester City Que ha eliminado Al Schalke 04 Y el Real Madrid Que ha eliminado Al Brujas Como me esperaba Por cierto Perdió el primer partido 1-0 Nosotros El Liverpool O sea de momento Atlético de Madrid City Real Madrid Liverpool Y luego Acierto Porque faltan estos Por jugar Faltan estos Por jugar Que jugan A la semana siguiente Por eso mismo No sabemos Aún no conocemos Nuestro rival De cuartos de final Así que en el siguiente episodio No lo podéis perder Porque conoceremos Nuestro rival E incluso Jugamos ya La ida No lo sé Cierto Porque no sé El calendario Cómo estará Vamos a verlo Pero en principio Podríamos llegar a jugar Porque además Ya sabéis que podemos simular Algún partido de Premier Porque ya sabéis que además Vamos bastante sobrados En la Premier En la clasificación Así que Intentaríamos jugar El partido de ida De cuartos de final De la Champions Pero Todo depende De qué semana Cae Y eso Pero yo en principio Espero y supongo Que sí Que se podrá Así que estad atentos Al siguiente episodio Dejad vos todo Para seguir apoyando La serie Lo máximo que podáis Intentaré traer El próximo episodio Lo antes posible Supongo que Pasado mañana será Si no Si no pasa nada Pasado mañana Será Se vendrá El próximo episodio El siguiente episodio Así que nosotros Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias a todos Y hasta luego Adiós